La Segura sorprendió con buen perreo y fans no dejaron de tirarle flores. La influencer La Segura cautivó a sus seguidores con una danza que pocos se esperaban. Sus innumerables seguidores en las redes sociales la alabaron por su hermosura y un talento que pocos o nadie conocía. En la grabación se pudo observar a la cantante en su hogar, haciendo una coreografía muy famosa. Con unos pantalones de color negro y una chaqueta de motocicletista, luciendo un top corto. De inmediato llovieron los elogios, divina, muy linda, la más linda de Colombia. La mejor, siempre bella, Dios te bendiga preciosa, dura, más top. Segura la mejor, divina, preciosa. Ufff, mi amor. Sigo el comentario con ceros likes, y je, la segura. Además, compartió varias fotos en Instagram, luciendo el mismo atuendo con que puso a suspirar a más de uno, y no solo por el baile. La influencer aclaró que se tomó fotografías y grabó un video porque sus seguidores reenviaron muchos halagos por mensaje directo y la hicieron sentirse más bella. Hoy día la creadora de contenido sigue enamorando a sus seguidores con sus publicaciones de humor, estilo de vida, maquillaje, consejos de belleza y diversos contenidos para redes sociales. Que van desde los tutoriales hasta los chistes. También se preocupa por su salud por las molestias en las extremidades tras el accidente que sufrió hace años. Pero eso no la ha desanimado en trabajar en nuevos proyectos. También se ha ampliado el equipo para mantener el interés de los usuarios en los diferentes canales digitales. Y en el corazón tampoco le va mal. Está muy ansiosa por volver a ver a su novio, el influencer uruguayo Ignacio Baladán.